Música Nuestras Fuerzas Armadas son parte de operaciones de paz promovidas por las Naciones Unidas alrededor del mundo desde 1958 64 años garantizando la tranquilidad de las naciones en el mundo Mujeres y hombres, integrantes de este séptimo contingente les exhorto a llevar con honor la divisa peruana y hacerles respetar y no solo por sus nombres sino por la de su familia que aplauden su sacrificio por el Perú país al que representan con orgullo y por lo que están dispuestos a dar inclusive su vida La satisfacción es tanto personal como la satisfacción también familiar porque la familia es la parte fundamental que impulsa el que tanto el oficial o el técnico social sea parte de esta misión porque nosotros tan solo no estamos solos tenemos una familia que está atrás que ellos vienen a impulsarnos a que cumplamos este objetivo Tengo dos hermosas hijas a las cuales he formado desde el momento que soy militar las he formado con plena conciencia de que el trabajo no me permite estar a tiempo completo entonces ellas han entendido muy bien el sacrificio que hace una mujer militar a pesar de las adversidades de la vida siempre siguen adelante y bueno desde ya yo agradecida con mi ejército agradecida con mi Perú por haber confiado en nosotras y no los vamos a defraudar y vamos a hacer lo necesario para cumplir la misión Les deseo buena suerte y exitosa misión ¡Viva los cancos azules peruanos! ¡Viva! ¡Viva la Fuerza Armada del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la Fuerza Armada del Perú! Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú